Hola, buenas tardes. Quiero mandar un saludo al programa Salud TV, ya que se encuentran cumpliendo dos años de aniversario. Y pues es un programa muy bonito que trae muchos beneficios a las personas, ya que comparten mucha información que es buena para nuestra salud. Muchas felicidades. Gracias por lo que están haciendo y que son bienvenidos. Bienvenido a todos. Gracias por ver el video.